Muy buenas tardes amigas y amigos, bienvenidos una vez más a su programa Notimás.net, algo más que noticias, hoy es viernes 13, viernes 13, para muchos es un día de mala suerte, hay muchas cábalas con relación a esto, algunos hacen, tocan madera, y saben ustedes de donde viene eso de tocar madera, es una antigua creencia de más de 2000 años antes de Cristo, se le atribuye a los indios norteamericanos, que como veían que los rayos cuando caían, iban a parar a la madera, sobre todo a la madera de roble, a los árboles de roble, entonces pensaban que dentro de la corteza del roble, de la madera, había un dios que atraía a esos rayos, entonces para invocar, verdad, protección a los dioses, tocaban la madera, hoy mucha gente en la República Dominicana toca madera, para que no le entre nada este viernes 13, viernes de brujería, el viernes 13, también se remonta, es una cábala, que se remonta a la antigüedad, en aquellos tiempos cuando la orden, los caballeros templarios que existían, que eran unos, fue una orden que se formó militar para proteger a los que peregrinaban a Jerusalén, esto estamos hablando de la edad media de 1300, 1306 aproximadamente, esta orden templaria que fue acusada ante el rey Clemente V, que al mismo tiempo era papa, de herejía y de practicar la homosexualidad que era condenada en esa época, entonces, muchos de esos templarios, de la orden templaria, fueron fusilados un día viernes 13, de 1306, hace ya muchos años, y desde ahí se ha mantenido esta creencia de que el viernes 13 es de Malagüero, porque se produjo ese fusilamiento en esa época, de manera que hoy mucha gente está cabalosa, pero, afortunadamente, eso son solamente creencias, cabalas, que nada tienen que ver con la realidad, el cristianismo vino a eliminar todo eso, y el que cree en Dios no tiene que protegerse de ningún tipo de maleficio, y creer en ningún tipo de cabala, que no tiene mucho fundamento. En el día de hoy, el presidente Danilo Medina salió hacia Panamá, allí va a participar en la cumbre del SICA, de la congregación de países de Centroamérica, que la República Dominicana fue aceptada recientemente. Es un viaje importante del presidente Medina, como son todos los viajes donde el mandatario asiste a cumbres de esta naturaleza, porque allí se va a reunir con los presidentes de todo Centroamérica, y hablará sobre temas económicos, de exportación, de inversión extranjera, de todo lo que pueda beneficiar a la República Dominicana. Este viaje del presidente precede a otro, más importante aún, que se va a producir el próximo martes, cuando el presidente acuda a la importante reunión de Petro Caribe, que se va a celebrar en Venezuela. Ustedes saben que la República Dominicana ha estado en la picota internacional, con esto de la sentencia del Tribunal Constitucional, y que ha sido condenado por el CARICOM, o sea, a no aceptarla en sus filas. O sea, el CARICOM le dio bola negra a la República Dominicana, en una palabra, para aceptarlo como miembro de esa organización. El CARICOM, que está integrado por los países caribeños, unos 15 países caribeños, ha mostrado mucha hostilidad hacia nuestro país, en protesta por la sentencia del Tribunal Constitucional, que excluye de la nacionalidad a los dominicanos descendientes de haitianos, que hayan nacido después de 1929. Entonces, CARICOM también ha amenazado con llevar este caso, de la sentencia del Tribunal Constitucional, al seno del CARICOM. Y entonces, en Venezuela, el próximo martes, es probable que se trate ese tema. Sin embargo, allí estará presente el presidente de la República Dominicana para defenderse de los embates que de seguro sufrirá en esa reunión. Petrocaribe es parte fundamental de la República Dominicana. Mediante ese acuerdo del que nosotros formamos parte, como país caribeño, el país recibe la factura petrolera con un 50% de crédito en condiciones blandas. Y eso no permite, por lo menos, tener un respiro de los altos precios del petróleo, que se ha mantenido por muchos años en el mercado internacional. De manera que esa visita del presidente es muy importante, muy importante en este momento. También se espera que en esa reunión del SICA, que se va a producir en el día de hoy y mañana, viernes y sábado, en la capital panameña, también el presidente tenga algún intercambio con el presidente haitiano, Michel Martelly, quien también estará presente en esa cumbre. Esperamos que por lo menos se den la mano, que ocurra como ocurrió con el presidente Barack Obama y el presidente Raúl Castro de Cuba, que al encontrarse en los funerales en Johannesburgo, en los funerales de Mandela, se dieron un apretón de mano, que por cierto ha causado muchos revuelos a nivel internacional. Algunos dicen que ese apretón de mano fue planificado, que no fue nada casual, que fue algo planificado con el propósito de buscar la reacción del mundo, de la comunidad internacional, con relación a la política que puedan seguir los Estados Unidos en los próximos años o en lo que resta del periodo, de Barack Obama, quien prometió en su campaña muchas cosas, ¿verdad?, que la gente pensaba que podían estar ya realizadas en este momento, tanto como fue, por ejemplo, el desmantelamiento de la base naval americana en Guantánamo y hasta las propias relaciones, relaciones menos distendidas con Cuba. Bien, pues esperamos que entonces ese encuentro del presidente dominicano, Danilo Medina, con el presidente haitiano, Michel Martelly, en Panamá, en el día de hoy, pues afloja un poco las tensiones que se han producido entre ambos países después de la sentencia del 168-13 del Tribunal Constitucional. Haití, como todos sabemos, ha llevado a cabo una campaña internacional de descrédito en contra de la República Dominicana, han estado en todos los foros internacionales enarbolando que la República Dominicana es racista, que aquí existe una especie de apartheid del Caribe, distorsionando toda la realidad, la realidad dominicana, y ocultando de que nuestro país ha sido el principal solidario con Haití. Los que hemos estado en los momentos difíciles de ese país hemos sido nosotros para dar toda la cooperación necesaria, en los tiempos de desgracia, como fue el caso del último terremoto que azotó a ese país, como también en los tiempos normales para servir de albergue a más de un millón de haitianos que viven y trabajan y sacan el sustento de su familia y de remesas que envían a su país de la República Dominicana. Hemos sido albergue a través de los hospitales para que las parturientas haitianas también paran aquí, tengan sus hijos. En fin, hemos sido un buen vecino a través de toda la historia. Sin embargo, bastó que el país decidiera de manera soberana establecer su régimen de nacionalidad y esbozar su programa migratorio para que Haití estallara, ¿verdad? Y iniciara una campaña internacional que está afectando, sin lugar a dudas, la imagen de nuestro país. Ya vemos en la prensa de hoy que se anuncia que la diápora haitiana en Canadá está llamando a un boicot de los turistas canadienses que vienen a la República Dominicana y de los productos que consumen los canadienses también y que se producen en nuestro país que son exportados. Han instalado carpas, los haitianos han instalado carpas en los principales aeropuertos del Canadá haciendo con pancartas y haciendo una especie como de obras de teatro aludiendo de que aquí tenemos un apartheid en el Caribe y que nosotros somos un país racista. Esto es parte de la campaña que Haití ha llevado a cabo internacionalmente. Asimismo, hay otras manifestaciones en el exterior lugares donde ha permeado esta campaña haitiana. De manera que nosotros esperamos que esa visita del presidente y ahí el encuentro que va a tener de manera obligada con Michel Martelly porque él también es invitado a la cumbre de SICA pues puedan ahí distender un poco y que posteriormente entonces en Petro Caribe ya pueda salir algo mejor para ambos países porque lo que le conviene a la República Dominicana y lo que le conviene a Haití es mantener ambos unas buenas relaciones porque no hay manera de que nosotros nos desprendamos de nuestra condición de vecinos de Haití y no hay manera de que Haití se desprenda de la condición de vecinos de la República Dominicana. Entonces, si estamos condenados a vivir de manera conjunta, a vivir pegados ahí, entonces tenemos que tener buenas relaciones y más cuando tenemos una frontera tan extensa que no tiene ningún tipo de seguridad ni posibilidad de que se haga ningún tipo de seguridad en el futuro como algunos señalan, eso de hacer una una verja alta. De todas maneras, siempre vamos a estar en contacto. No hay verja alta, no hay muro que contenga las relaciones humanas y eso se ha demostrado. Se derribó el muro de Berlín, se derribó la cortina de hierro, no hay manera de separar los países. Hoy en día el mundo es uno solo. Aquella famosa expresión de la aldea global de Malófing, ahora se verifica más que nunca. El mundo es uno solo, las comunicaciones han unido al mundo. Entonces, entre Haití y la República Dominicana tienen necesariamente que primar unas buenas relaciones, relaciones de respeto, los haitianos en su país, nosotros en el nuestro, intercambio comercial fluido como se verifica que eso no lo va a evitar nadie porque la frontera dominicana vive del comercio con Haití y la frontera haitiana vive del comercio con la República Dominicana. Aplicación de la ley migratoria y de soberanía plena de ambos países, aceptar migraciones cuando sean necesarias y cuando cualquiera de los dos países lo considere beneficioso para su nación. Eso es lo que le conviene a ambos países, unas buenas relaciones y nosotros entonces por eso abogamos por el diálogo permanente entre los dos países. Esperamos que en Panamá esta tarde el presidente Danilo Medina y el presidente Martelí se den un abrazo y que posteriormente ese abrazo se estreche más en la reunión de Petro Caribe en Venezuela el próximo martes. Vamos a una pausa y continuamos con Noti Más. En asuntos de construcción tenemos la solución Solución Ferretera Natera Tapia en la calle Carmen Mendoza de Corniel número 48 en el ensanche Quisqueya con los teléfonos 809-526-5493 y 809-565-3141 Nuestro C el amigo José Bejarán quien parece que los tapones lo retrasaron un poco pero continuamos con el programa hoy en el día de ayer se cumplieron 12 años de la muerte del asesinato del senador del senador Darío Gómez Darío Gómez quien era nuestro amigo de la misma región senador por Santiago Rodríguez tiene 12 años de asesinado y sin embargo su mamá todavía reclama doña María Martínez todavía reclama el castigo para los autores intelectuales como se sabe en aquella ocasión un 12 de diciembre del 2002 del 2001 Darío Gómez fue asesinado se culpó a 5 ex reclusos que estaban en la cárcel y habían sido sacados exclusivamente para asesinarlo lo condenaron a 30 años pero todo el mundo sabe que no fueron esos reclusos los que ordenaron su desaparición sino que hay autores intelectuales que son los que hoy pide su madre que sean castigados en el día el próximo domingo en Sabaneta Santiago Rodríguez se va a celebrar una misa a partir de las 10 de la mañana que nosotros esperamos asistir a la misma en recordación de este gran amigo que se llamó Darío Gómez un excelente senador que siempre abogó por el bienestar de su zona fue él el autor del acueducto de la línea noroeste y del acueducto de la línea noroeste que se hizo con un préstamo internacional que él gestionó a través de la este acueducto que se nutre de la presa de moción que había construido ya antes el presidente Joaquín Balaguer es penoso cuando una madre siente que no se ha hecho justicia con la muerte de su hijo aunque hay condenados tal como tú apuntas pero siempre detrás de esos hechos donde hay involucradas personas de la categoría de Darío Gómez pues no hay dudas de que por detrás siempre hay manos ocultas que son las que incitan a ese tipo de de crimen pero eso al parecer va a pasar como muchos otros que se quedan en el olvido y finalmente los que traman ese tipo de monstruosidad pues siguen sueltos por ahí cometiendo más atrocidades así es Darío Gómez un gran senador de la línea noroeste que siga descansando en paz y que algún día sus autores puedan pagar por este aborrecible crimen y en el día de hoy se ha armado un lío con eso de las fuerzas armadas en su decimosegunda graduación de cadetes la fuerza aérea dominicana designó ese evento con el nombre de un general de un mayor general trujillista de nombre Fernando Arturo Sánchez que había participado en 1961 en el asesinato de cinco de los ajusticiadores del tirano bueno parece que hubo un desliz ahí o no se cercioraron bien las autoridades militares para designar ese evento con ese nombre la cuestión es que dieron para atrás rápidamente cuando vino cuando vinieron las protestas inmediatamente cambiaron y entonces lo designaron Juan Pablo Duarte sí Juan Pablo Duarte tú sabes que ese acontecimiento acá hacen alusión del asesinato de los ajusticiadores de Trujillo ellos estaban presos después de haber asesinado al jefe a Trujillo el 30 de mayo de 1961 fueron apresados y se encontraban en la victoria cinco de ellos en la victoria entonces Rafi antes de irse el 18 de noviembre de 1961 mandó a buscar a esos prisioneros a los ajusticiadores de su padre y lo llevó a la hacienda María que está ubicada en Nigua en Nigua cerca de aquí y ahí los fusiló a todos antes de irse y entonces se dice que ese entre ellos estaba el mayor general Fernando Arturo Sánchez acompañando a Rafi en ese en esa ejecución de estos ajusticiadores de Trujillo y la reacción no se hizo esperar historiadores personas ligadas a la actividad política inmediatamente se dieron cuenta pues elevaron su voz de protesta aduciendo que no era el nombre ideal para representar esa graduación en estos momentos así es y Raudo y Veloz el ministro de la fuerza armada echó para atrás vela hacia atrás y entonces ahora bautizaron el evento de la decimosegunda graduación de cadetes con el nombre de Juan Pablo Duarte en hora buena como debe de ser las rectificaciones siempre son buenas si pudo haber un error ahí y entonces rectificar a tiempo es salvar el honor si es que muy bien hecho en ese sentido bueno y conversamos Bejarán antes de tú llegar del boicote que están haciendo los haitianos en el Canadá a los productos y a los turistas que vienen a la República Dominicana a los productos dominicanos que van al mercado canadiense y a los turistas que vienen de Canadá tú sabes que vienen muchos turistas de Canadá al país y entonces ahora se han apostado en todos los aeropuertos las diásporas haitianas pues pidiéndole a los viajeros que no vengan a la República Dominicana boicote claro directo esto es fruto de consecuencias de la sentencia de toda la reacción que ha tenido la comunidad haitiana a nivel internacional sobre la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional no hay dudas de que la propaganda que se ha hecho en contra de la República Dominicana ha calado en el corazón de la mayoría de los nacionales haitianos en las distintas naciones donde se encuentran radicados y hablabas tú de buscar el acercamiento de que ojalá hoy en Panamá el presidente Danilo Medina y el presidente haitiano Martelí se den un abrazo pero sobre todo que comience una campaña informativa a nivel internacional donde se aclaren las cosas para que paren las actividades de estos grupos que tras bastidores uno sabe que odian a la República Dominicana así es y otra noticia una noticia positiva es el hecho de que la CEPAL que es la Comisión Económica para América Latina de la Organización de las Naciones Unidas ha pronosticado que la República Dominicana crecerá un 5% el año que viene en el 2014 este crecimiento estará por encima del promedio de los países latinoamericanos que ha sido pronosticado en 3.2 que es una noticia bastante agradable parece que el país ya el próximo año podrá salir de la estrecheza económica en que ha estado sumido en este último año en este año precisamente por el déficit fiscal de más de 200 mil millones de pesos que tuvo que enfrentar este gobierno bueno esa es una noticia positiva pero lo que no es positivo es que inmediatamente comenzaron a circular los pesos con motivo de las regalías pascual y el dinero que el gobierno tiró a las calles en otras áreas han subido la canasta familiar de una manera estrepitosa han subido muchos productos y eso es quizás por el augurio de que el ITEBI de que van a ser muchos de esos productos van a ser incluidos en el cobro del ITEBI el año que viene o sea van a elevarse los precios ya los comerciantes comienzan a adelantarse a eso adelantarse a eso vemos que van a subir según se ha anunciado el huevo o subió el huevo ya el huevo la cebolla las habichuelas la leche el azúcar el aceite el agua embotellada el café la papa el ajo y los detergentes el pan no sube por el acuerdo que hubo con el gobierno son todos productos de primera necesidad o le suben el huevo imagínate tú con un huevo y un pan tú resuelves bueno el acuerdo del pan fue para ahora para la época navideña van a repartir como 600 mil canastas nada va a impedir que el año que viene comience a subir también el pan sí porque los panaderos siempre se aprovechan de todos los diciembre para ponerle presión al gobierno y el gobierno siempre cae y obtempera a esas demandas dice que más de 130 productos de la canasta familiar han subido en el mercado y entonces como uno puede augurar bonanza en el año que viene de acuerdo a lo que le dice la cepal si vemos en el papel y en el trajinar diario de que se está haciendo otra cosa bueno la cepal habla de crecimiento no de bonanza una cosa es que el país crezca ¿verdad? y otra cosa es que ese crecimiento se traduzca en bienestar para sus ciudadanos aquí lo que hemos visto en los últimos años es que ese crecimiento el desarrollo nacional se queda se distribuye de manera desigual tenemos una gran cantidad la brecha entre ricos y pobres aumenta cada día más los pobres cada vez son más y los ricos cada vez son menos es decir la riqueza no se distribuye de manera equitativa o sea que esos numeritos van para un sector mientras que el otro se sigue muriendo lentamente y va sufriendo y pagando las consecuencias de malas administraciones si porque una cosa es crecimiento otra cosa es desarrollo así es el desarrollo implica el desarrollo humano donde la gente siente bienestar el crecimiento puede ocurrir que crezca la economía pero sin embargo la gente no se beneficia de ello fíjate ahora con ese aumento de los productos de primera necesidad se va a absorber casi completamente el aumento salarial que se hizo que se hizo a los maestros a los policías a los médicos eso se queda en manos de los comerciantes se lo come de una vez la inflación así es no hay manera vamos a hacer una pausa cuando retornemos viene Melvin José Bejarán con los deportes aquí en NotiMás muy buenas tardes amigos como siempre un gran honor compartir con ustedes en este viernes en el que hablaremos de béisbol invernal dominicano exclusivamente una noticia del periódico El Caribe señala que el torpedero Miguel Tejada fue suspendido por el resto de la temporada del torneo invernal por la liga dominicana de béisbol y esto por su vinculación con los cigantes del Cibao Tejada estaba esperando un veredicto por parte del presidente de la liga el doctor Leonardo Matos Berrido sobre su caso señala el periódico El Caribe que él estaba entrenando con miras a su participación con el conjunto de las águilas cibaeñas que se clasificaron ayer a la post temporada de este béisbol pero lamentablemente no va a poder contar con los servicios de Tejada por esta suspensión y su vinculación a ese caso de los cigantes él el 21 de noviembre había admitido ante una vista pública su participación en la compra de acciones de los cigantes y ante esas declaraciones el doctor Matos Berrido se reservó el fallo luego de que el abogado de Tejada Norberto Rondón solicitara un lapso de tiempo de 24 horas para hacer entrega de una declaración jurada sobre su defendido Tejada entonces expresó que la compra de esas acciones comenzaría a ejecutarse a partir del 2015 pero luego de enterarse que no podía estar involucrado en ese tipo de negocio debido a que está activo entonces él buscó a José Kiko Duarte entonces presidente de Nordeste Béisbol Club empresa que maneja la franquicia de los cigantes para que este se hiciera cargo del conjunto el caso es que le han suspendido a Miguel Tejada por el resto de la temporada es la medida que toma la Liga Dominicana de Béisbol con relación al caso de este pelotero dominicano que ha tenido muchas cosas buenas en el béisbol de grandes ligas aquí en la pelota invernal dominicana también vistiendo el uniforme de República Dominicana pero también tiene algunas manchas que son cuestionables pues ayer en el béisbol invernal dominicano se enfrentaban Águilas y Tigres los rivales que más campeonatos tienen en la liga se enfrentaban en Santiago y ese que ven en pantalla Willin Rosario conectó entonces un cuadrangular importante y decisivo para las Águilas y Baeñas que al ganar se mantienen a medio juego en la segunda posición a medio juego del primero hay que decir que Willin Rosario se va a marchar el próximo domingo a Estados Unidos porque él debe atender asuntos familiares y someterse a algunos chequeos médicos y su continuidad con el conjunto va a depender de los resultados entonces de estos chequeos médicos él ha estado jugando en la receptoría y primera base con las Águilas y Baeñas su bateo no ha sido de lo mejor pero conocemos sus condiciones un catcher de grandes ligas que conectó una buena cantidad de cuadrangulares en las mayores en las campañas 2012 y 2013 el escogido sigue sin creer en nadie ayer pues dieron una paliza 11 por 1 a los toros del este para continuar en el primer lugar Eric González Eric González el torpedero escarlata quien no va a continuar después del día 15 llegó a 50 imparables una actuación fuera de serie para un muchacho que no tenía ninguna experiencia en la liga y como noveno bate está bateando 3-33 y ha sido un factor muy importante para que ese equipo en este momento disfrute de una gran temporada los polancos por supuesto se destacaron tanto Gregory Polanco como Jorge Polanco con actuaciones destacadas también en el día de ayer y el escogido ha tenido una bendición con esos muchachos en esta temporada ayer yo creo que las estrellas se despidieron de la temporada ellos llegaron ganando dos carreras por una en la novena entrada sin embargo su relevo y su defensa se desplomó sobre todo el tema defensivo y una lástima esto que está pasando con las estrellas que no ganan desde 1968 y van a seguir con ese problema aparentemente y fíjense la jugada del partido y quizás de la temporada eso fue lo único bueno que ejecutaron las estrellas ayer esa triple matanza siriaco le tiró a Valdés a Rodgers y de forma espectacular entonces se completó ese triple play una lástima que las estrellas se hayan perdido ese partido porque a pesar de ejecutar ese triple play no se estuvo hablando de eso y de lo que sí se estuvo hablando fue de la mala defensa que jugaron en la novena entrada en lo que para mí ya fue la despedida definitivamente de ese equipo restan menos de 10 partidos y ellos están a 5 de la cuarta posición y es sumamente difícil el panorama para que ellos puedan hacer un milagro y clasificar que se pongan las pilas que traten de hacer las cosas mejor para la próxima temporada porque ellos tienen un buen talento joven pero jugando la manera que lo hicieron en esta temporada pues es sumamente difícil hasta aquí llegaron entonces los deportes yo soy Melvin José Bejarán continúen con NotiMás y disfruten de un buen fin de semana bien continuamos con NotiMás Bejarán y lo que está caliente esta semana es el tema de la reelección y más caliente en el ámbito oficialista en el ámbito oficialista claro está dentro de las filas del PLD esta semana el presidente de la junta central electoral Roberto Rosario Márquez depositó ante el senado de la república un proyecto de ley para regular el referendo el referendo es una figura constitucional que fue introducida en la última reforma que se hizo ahora en el 2010 pero que no había sido definida y entonces este proyecto de ley que deposita la junta central electoral viene con el propósito de definir los marcos en lo que se regulará que regularán ese referendo y entonces inmediatamente se produjo una declaración del presidente del senador de la vega Euclides Sánchez diciendo que está de acuerdo con la reelección consecutiva así es y otros no están de acuerdo o sea que ya comenzaron los times y diretes ahí y sobre todo ahí juega un papel importante el interés político o sea claro todo esto este proyecto de ley que depositó Rosario Márquez y la declaración del senador Euclides Sánchez coincidieron con el anuncio que había hecho Feli Bautista que es el principal alfil del presidente Leonel Fernández de que este recorrerá todo el país en actividades prácticamente proselitistas aunque el presidente Leonel Fernández desmintió que esté en actividades de pre-campaña dentro del PLD sin embargo todo el mundo sabe que si se va a mover a nivel nacional va a ser en actividades políticas no va a ser para rezar ni para estrechar la mano de curas ni nada de eso sino para entrar en contacto con la militancia del Partido de la Liberación Dominicana bueno y si sus fichas claves sus fichas importantes anuncian ya que se van a lanzar a hacer política por él entonces él no tiene que decir nada él tiene su gente que está trabajando ahí entonces de buenas a primeras en un momento oportuno va a decir lo que él va a hacer que sin dudas va a ser aspirar a la presidencia de la República lo del senador de la Vega pues estaba buscando ahí o estaría pensando en llevar el periodo presidencial a ocho años como en los Estados Unidos o sea donde podría quedar abierta la posibilidad de una reelección del presidente Medina muchos analistas han interpretado este asunto del escarceo reeleccionista ¿verdad? en torno al presidente Danilo Medina como una respuesta a la posibilidad de que el presidente Leonel Fernández active como precandidato para las elecciones que vienen a lo interno del PLD es decir si todo el mundo sabe que hay una una diferencia muy muy pronunciada ¿verdad? y un activismo contradictorio entre Danilo Medina o el grupo de Danilo Medina y el grupo de Leonel Fernández a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana entonces ante los avances o los amagos del presidente Leonel Fernández de lanzarse a ruedo a pirar por la candidatura presidencial entonces surge la otra la contraparte que amenaza ¿verdad? sí con abogar por la reelección del presidente Danilo Medina a mí me gusta el asunto del sistema que se lleva a cabo en los Estados Unidos o sea usted gana la presidencia tiene derecho a ir otra vez como candidato en una segunda oportunidad si gana gobierne esos ocho años pero ya no vuelve más a ser presidente de los Estados Unidos y eso le da la oportunidad a mucha gente dentro de los partidos políticos a optar por la presidencia porque aquí se cree que nada más son dos y tres gente lo que tienen derecho a estar buscando la silla presidencial y eso no es así sí sin lugar a dudas que ese es un buen sistema y ha dado resultados en la democracia más sólida del mundo que son los Estados Unidos sin embargo aquí no se trata sencillamente de eso de que sea bueno de que sea malo esto porque ese sistema estuvo antes de establecer el actual es decir en la modificación de la constitución del 2010 estaba antes de modificar la constitución estaba el sistema de dos de una reelección de dos periodos consecutivos pero ese no quedaba inhabilitado para optar después para volver a la presidencia no, no, no existía existía los dos periodos consecutivos y la palabra nunca jamás es decir que el que era reelecto una sola vez electo y luego reelecto en el siguiente periodo después de ocho años nunca jamás podía volver a la presidencia de la república eso está bien sin embargo la constitución del presidente Leonor Fernández la de 2010 eliminó ese sistema y estableció entonces la reelección alterna sin lugar duda que esto se hizo para favorecer al presidente Leonor Fernández que ya no podía agotar un segundo periodo porque lo había agotado fue después de la reelección del 2008 entonces se le abrió la puerta a esa constitución para que volviera a optar por la presidencia de la república de manera alterna y es por eso que hoy ya él está libre para ser candidato si su partido lo escoge y si él lo decide en las elecciones del 2016 todas las modificaciones constitucionales que se han hecho en la república dominicana en los últimos 50 años ha sido para tocar el tema de la reelección presidencial lamentablemente y se hace buscando la conveniencia de los que están en el poder en ese momento claro el que tenga mayoría congresional ahora mismo el PLD es el que tiene la mayoría en el congreso y por eso se habla de la posibilidad de una modificación constitucional o de la realización de un referendo para que el pueblo opine si está o no de acuerdo con la relación de Dalilo Medina muchos niegan esta posibilidad aduciendo que ese no es el carácter del presidente Danilo Medina pero lamentablemente la política no es no retrata en una coyuntura determinada el carácter o la forma de pensar de un líder o de un gobernante sino lo que imponga la realidad en ese momento y la realidad a mi lo que me indica es que el pueblo cada cierto periodo es puesto de relajo aquí y tiene que ver estas payasadas que se realizan para favorecer a determinados grupos en determinado momento lamentablemente estamos ante un país que no sabe castigar los malos actos y cuando usted ve que ex profeso a propósito se hace ese tipo de movimiento haciendo cambios en lo más sagrado del país que es la constitución de la república para favorecerse uno tiene que estar consciente de que es lo que tiene que hacer a quien es que tiene que castigar porque ya está bueno de ese relajo la constitución al parecer para esas personas es como lo dijo una vez un gran político parecería que es un pedazo de papel sencillamente lo que está ocurriendo dejarán en el país es que el PLD está solo en la cancha los partidos de oposición tanto el partido revolucionario dominicano como el partido reformista social cristiano están divididos y no se avizoran como opción de poder en las próximas elecciones si no resuelven a lo interno esos problemas entonces el PLD está solo y por estar solo entonces la oposición al PLD surge dentro de su propia fila se ha dividido en dos grandes corrientes la corriente del presidente Leónel Fernández y la corriente del presidente Danilo Medina entonces cuando una avanza la otra le contrapone la otra parte hay sectores que creen que el PLD podría ir con otro candidato que no sea ninguno de estos dos y dentro de esos sectores se inscribe el ministro de turismo Francisco Javier García quien no cree dice que es un sueño eso de que existe un pacto entre Danilo y Leónel para sucederse uno a otro en el poder bueno yo creo que no debe existir un pacto entre dos hombres cuando hay un partido que tiene una cúpula de muchos dirigentes agrupados en su comité político el comité central bueno pero muchas cosas indican que puede que exista aunque no de manera concertada entre ellos pero parece que eso es porque cada vez que surge la posibilidad de que Leónel se lance como candidato entonces le lanzan la reelección de Danilo Medina es decir no hablan de otro candidato sino o es Leónel o es Danilo o el único que puede tener a Leónel es Danilo Medina por eso que se está hablando de la posibilidad del referendo para darle esa para darle el chance a Danilo de que sea nuevamente candidato y crea suspicacia el hecho de que al llegar al poder el presidente Danilo Medina ha dejado la mayoría de los funcionarios que tuvieron ahí ocho años pegados en los diferentes cargos importantes de la nación se han quedado ahí quienes han sido perjudicados los seguidores del presidente Danilo Medina que están viendo como se le va acortando el periodo y no llegan al poder porque sencillamente no se sabe que tipo de acuerdo fue que hicieron tras bastidores que compromisos tan grandes que hay que Danilo está obligado a mantener a estos hombres aquí en el Laino siendo ellos puestos por otro manager se han quedado ahí se van a quedar ahí y nadie va a estar ahí no porque en el PLD no manda el presidente en el PLD manda el comité político y esos funcionarios son miembros del comité político o sea entonces el presidente está obligado a dejarlos ahí porque el comité político le dice usted tiene que dejarlo si no lo hace entonces pierde fuerza dentro de ese organismo y si pierde fuerza dentro de ese organismo la coyuntura política entonces favorece al otro a Leonel Fernández bueno pues entonces fíjate como está atrapado para que entonces tiene el presidente el presidente Leonel Fernández el comité político tiene 26 miembros y en el en el gobierno de los 12 años primero 4 y después 8 consecutivos del presidente Leonel Fernández estuvieron prácticamente todos en ocasiones había 3 o 4 que estaban fuera pero después volvían a entrar y ahora con el cambio de Danilo Medina han seguido los mismos es decir siempre gobernando el que gobierna es el comité el comité político y no hay posibilidad de que sean cambiados bueno pues entonces si gobierna el comité político que buscan ellos aspirando que dejen que la cosa sea entre Danilo y Leonel y se resolvió el asunto y ellos deciden mantenerse perpetuar en los cargos a su gente por eso tú ves Bejarán que cuando se habló de la reelección inmediatamente salió al frente Franklin Almeida quien es miembro del comité político y dijo que eso no se podía decidir hasta que el comité político no lo conociera es decir el comité político va a discutir lo del referendo que propuso Roberto Rosario Márquez como presidente de la junta y que apoyó Euclides Sánchez y entonces el comité político va a decidir si se lleva a cabo el referendo el referendo es una forma de consultarle al pueblo de si está de acuerdo con que se introduzca la reelección en este periodo o si no está de acuerdo como el pueblo soberano que la propia constitución establece que el gran soberano de las decisiones del país es el pueblo entonces el pueblo está por encima hasta de la constitución de la república así es mientras tanto vamos a ver lo que va a pasar se van a seguir bailoteando estos dos nombres Danilo Medina Leonel Fernández aunque Montaz Temisto Clementaz está Temisto Clementaz Francisco Javier Francisco Javier García está también Reynaldo Párez Pérez que aspiran pero nadie le da muchas posibilidades a ninguno de ellos así es los que todavía siguen dominando en el partido de la liberación dominicana son Leonel Fernández y Danilo Medina entonces lo que digan Danilo Medina y lo que digan Leonel Fernández eso se seguirá haciendo en el partido de la liberación dominicana inclusive ahora con la la realización del congreso del PLD que va a escoger los miembros del comité central y del comité político el próximo 12 de enero se vislumbra que los que van a ir a esos organismos son los que estén con Danilo y los que estén con Leonel ahí va a haber una división así mismo con las candidaturas al 2016 esto es lo que están entreteniendo a la población estos son como la contraparte del artista grande lo que están aspirando ahora porque ellos saben que en última instancia se van a retirar y van a apoyar a uno de estos dos hombres y que ellos no van para para ningún lado que pena que no tengamos tiempo porque nos hubiera gustado que los amigos oyentes hubieran opinado sobre si estaban de acuerdo yo creo que hay un tiempecito todavía nos quedan como dos minutos tomar algunas llamadas un minuto nos queda yo creo que es prácticamente imposible ya que que tomemos llamadas pero el tema estaba bien interesante mientras tanto tú supiste de Harán que hubo un militar del Sefrón en la frontera que tiró un trabucazo un trabucazo de fabricación casera tiró un trabucazo y el mismo moció Mateo en Haitiano Mateo en Haitiano se volvió loco se volvió loco en la frontera imagínate una situación como esta la tensión que hay en esa frontera y a este hombre se le ocurre hacer un trabuco casero con laticas de salsa y lo disparó y fue eso fue un escándalo un escándalo afortunadamente yo creo que fue que fue incluso separado de la fila No, no separado cancelado y aclarar la situación o sea un elemento que al parecer fuera de su juicio hizo esa barbaridad mientras tanto en el día de hoy se celebra con normalidad la feria binacional en Dajabón y en los pueblos fronterizos Dajabón y Maní fundamentalmente que gracias a Dios sigue el intercambio comercial entre esos dos países sin ningún tipo de problema y tú sabes otra cosa una curiosidad en Jerusalén en Israel está ocurriendo una nevada inusual un fenómeno rarísimo la temperatura ha doblado y mucha nieve cosa que no había ocurrido nunca no, no, no y la que van a seguir pasando eso lo que van a seguir pasando en el mundo eso no tiene madre bueno pues mira llegó el final del programa así es que hemos cumplido por esta semana recuerden que el próximo lunes estaremos con ustedes el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel Melvin José Bejarán y este su amigo y servidor José Bejarán así es que hasta el lunes Ingeniero Rodríguez Pimentel hasta la próxima y hasta la próxima amigos televidentes adiós y hablará sobre temas económicos de exportación de inversión extranjera de todo lo que pueda beneficiar a la República Dominicana este viaje del presidente precede a otro más importante aún que se va a producir el próximo martes cuando el presidente acuda a la reunión importante reunión de Petro Caribe que se va a celebrar en Venezuela ustedes saben que la República Dominicana ha estado en la picota internacional con esto de la sentencia del Tribunal Constitucional y que ha sido condenado por el CARICOM o sea a no aceptarla en sus filas o sea el CARICOM le dio bola negra a la República Dominicana en una palabra para aceptarlo como miembro de esa organización el CARICOM que está integrada por los países caribeños unos 15 países caribeños ha mostrado mucha hostilidad hacia nuestro país en protesta por la sentencia del Tribunal Constitucional que excluye de la nacionalidad a los a los dominicanos descendientes de haitianos que hayan nacido después después de 1929 entonces CARICOM también ha amenazado con llevar este caso de la sentencia del Tribunal Constitucional al seno del CARICOM y entonces en Venezuela el próximo martes es probable que se trate ese tema sin embargo allí estará presente el presidente de la República Dominicana para defenderse de los embates que de seguro sufrirá en esa reunión Petrocaribe es parte fundamental de la República Dominicana mediante ese acuerdo muy buenas tardes amigas y amigos bienvenidos una vez más a su programa NotiMás punto net algo más que noticias hoy es viernes viernes 13 viernes 13 para muchos es un día de mala suerte hay muchas cábalas con relación a esto algunos hacen tocan madera y saben ustedes de donde viene eso de tocar madera es una antigua creencia de más de 2000 años antes de Cristo se le atribuye a los indios norteamericanos que como veían que los rayos cuando caían iban a parar a la madera sobre todo a la madera de roble a los árboles de roble entonces pensaban que dentro de la corteza del roble de la madera había un dios que atraía a esos rayos entonces para invocar la verdad protección a los dioses tocaban la madera hoy mucha gente en la República Dominicana toca madera para que no le entre nada este viernes 13 viernes de brujería el viernes 13 también se remonta es una cábala que se remonta a la antigüedad en aquellos tiempos cuando la orden o los caballeros templarios que existían que eran unos fue una orden que se formó militar para proteger a los que peregrinaban del que nosotros formamos parte como país caribeño el país recibe la factura petrolera con un 50% de crédito en condiciones blandas y eso no permite por lo menos tener un respiro de los altos precios del petróleo que se ha mantenido por muchos años en el mercado internacional de manera que esa visita del presidente es muy importante muy importante en este momento también se espera que en esa reunión del SICA que se va a producir en el día de hoy y mañana viernes y sábado en la capital panameña también el presidente tenga algún intercambio con el presidente haitiano Michel Martelly quien también estará presente en esa cumbre esperamos que que por lo menos se den la mano que ocurra como ocurrió con el presidente Barack Obama y el presidente Raúl Castro de Cuba que al encontrarse en los funerales en Johannesburgo en los funerales de Mandela se dieron un apretón de mano que por cierto ha causado muchos revuelos a nivel internacional algunos dicen que ese apretón de mano fue planificado que no fue nada casual que fue algo planificado con el propósito de buscar la reacción del mundo de la comunidad internacional con relación a la política que puedan seguir los Estados Unidos en los próximos en los próximos años o en lo que resta del periodo de Barack Obama quien prometió en su campaña muchas cosas ¿verdad? en Jerusalén esto estamos hablando de la edad media de mil ciento mil trescientos seis aproximadamente esta orden templaria que fue acusada ante el rey Clemente V que al mismo tiempo era papa de herejía y de practicar la homosexualidad que era condenada en esa época entonces muchos de esos templarios de la orden templaria fueron fusilados un día viernes trece de mil trescientos seis hace ya muchos años y desde ahí se ha mantenido esta creencia de que el viernes trece es de mal agüero porque se produjo ese fusilamiento en esa época de manera que hoy mucha gente está cabalosa pero afortunadamente eso son solamente creencias cabalas que nada tienen que ver con la realidad el cristianismo vino a eliminar todo eso y el que cree en Dios no tiene que protegerse de ningún tipo de maleficio y creer en ningún tipo de cabala que no tiene mucho fundamento en el día de hoy el presidente Danilo Medina salió hacia Panamá allí va a participar en la en la cumbre del SICA de la de la de la congregación de países de la de Centroamérica ¿verdad? que la República Dominicana fue aceptada recientemente es un viaje importante del presidente Medina como son todos los viajes donde el mandatario asiste a cumbres de esta naturaleza porque allí se va a reunir con los presidentes de todo Centroamérica que la gente pensaba que podían estar ya realizadas en este momento como fue por ejemplo el desmantelamiento de la de la base naval americana en Guantánamo y hasta las propias relaciones relaciones más menos distendidas con Cuba bien pues esperamos que entonces ese encuentro del presidente dominicano Danilo Medina con el presidente haitiano Michel Martelly en Panamá en el día de hoy pues afloja un poco las tensiones que se han producido entre ambos países después de la de la sentencia al 368 guión 13 del tribunal constitucional Haití como todos sabemos ha llevado a cabo una campaña internacional de descrédito en contra de la República Dominicana han estado en todos los foros internacionales enarbolando que la República Dominicana es racista que aquí existe una especie de apartheid del Caribe distorsionando toda la realidad la realidad dominicana y ocultando de que nuestro país ha sido el principal solidario con Haití lo que hemos estado en los momentos difíciles de ese país hemos sido nosotros para dar toda la cooperación necesaria en los tiempos de desgracia como fue el caso del último terremoto que azotó a ese país como también en los tiempos normales para servir de albergue a más de un millón de haitianos que viven y trabajan y sacan el sustento de su familia y de remesas que envían a su país de que y